Un habitante del corregimiento San Rafael de Chucurí muestra en un video cómo amaneció este corregimiento, dando como resultado una inundación que llega hasta las viviendas cercanas a orillas del río Magdalena. Bueno mi gente de San Rafael de Chucurí, les quiero mostrar un poquito cómo ha amanecido nuestro gran río grande de la Magdalena. Como ustedes pueden observar, el nivel de sus aguas ha subido significativamente. Hoy 6 de noviembre del año 2021, como ustedes ni un pueden contactar, mire cómo se encuentran. Asegura la comunidad que esto perjudica a varias familias, dejando incomunicado en calles peatonales. Ya en estos momentos están pidiendo el paso peatonal, es decir, ya el agua está montada a los andenes. Aserven ustedes y saquen conclusiones. Se espera que la autoridad de gestión del riesgo del departamento pueda evaluar tal inundación y dar una pronta solución.